A través de la Delegada Departamental de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, DIACO, informa sobre el cuarto apoyo social temporal a los consumidores de gas propano. Para este martes 31 de enero se finalizó con este subsidio, es decir que el gobierno dejará de absorber parte de los incrementos que este energético experimentó a nivel internacional desde noviembre del 2021. Así es como DIACO tiene monitoreos especiales específicamente en este producto del gas propano. Esto debido a que ya ha terminado el subsidio. Ya el 1 de febrero específicamente entró en vigencia los precios establecidos. Los precios que se manejan actualmente en el departamento de Totonicapán, de igual manera en los municipios, el de 25 libras a 135, que anteriormente con el subsidio estaba a 122. Y de igual manera, antes de que se aplicara el subsidio, este precio estaba a 142, por lo que vemos que ha tenido una disminución de 7 quetzales. En cuanto al precio de 35 libras, está ahora a 171 sin el subsidio. Con el subsidio estaba a 189, ¿verdad? Y el precio anterior estaba a 199 sin el subsidio, por lo que vemos una diferencia de 10 quetzales. Y el de 100 libras, que ese no tenía subsidio anteriormente, el precio de 568 y ahora lo encontramos a 540. Entonces hemos visto aquí una diferencia de 18 quetzales en disminución de su precio. Así es, desde el 1 de febrero que se empezaron a realizar estos monitoreos especiales de gas propano. Estos monitoreos se van a estar realizando en todos los municipios, debido a que como DIACO debemos de también controlar esta situación, que el precio se esté dando a como está ya globalmente. Así es, como consumidores tienen el derecho, ¿verdad?, a quejarse si están viendo algún incremento en los precios, algún incremento injustificado, por lo que se le hace la invitación a los consumidores que puedan realizar su queja al 1544. Y específicamente en la sede de Totonicapán, estamos ubicados en la séptima calle 7-43, zona 4 de Plaza Israel. Acá pueden venir a poner sus denuncias presencialmente y si no, nos pueden llamar al 77-66-43-22.